Nos dividimos en dos equipos y nos vamos a poner en el equipo en un lado del campo de voleibol y otro en el otro campo de voleibol. ¿Está bien? ¿Ahora los coloqueis? Sí, sí. No, no, no los coloqueis, que vamos a hacer... No tenemos miedo. Ahí están los amigos en los vidrios. Tres, la roya de la pipina. Tres, 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 tres. ¿Aca está el equipo de aquí? Este equipo de aquí tiene que poner el juego. No, 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 no. y uno de ellos va a salir uno de ellos va a ser venido a mi y nos va a chocar a uno de sus horas más es que la cuestión que tienen que correr es la técnica si llegan a la línea se salvan si no, se vengan a pasar a la izquierda y que tengan la cámara en su equipo ya 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 Gracias. Gracias. ¡Aplausos! ¡Vaya, vaya! Es una cosa. En el momento, el que dirige el juego no tiene que jugar. Que así le va dando conocimiento a los resultados. Y lo vamos a poner como mal. ¿De acuerdo? Mi compañero. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!